Lola, ay Lolita Lola, conmigo vas a acabar. Ave María Lola, conmigo vas a acabar. Ay mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María Lola, desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo, desde que te estoy tratando, vivo mi vida sufriendo, porque tengo un sentimiento, que ya en el hueso me estoy quedando. Ave María Lola, conmigo vas a acabar. Ay mira, mira Lola, Lola Lolita, conmigo Lola vas a acabar. Ave María Lola, conmigo vas a acabar. Cuando te miro yo veo, que tu la espalda me das. Cuando te miro yo veo, que tu la espalda me das. Si lo haces porque soy feo, la culpa de yo no.